¿Recuerdas aquel beso que en broma me negaste, se escapó de tus labios sin querer? Asustado por ello con su abrigo, en la inmensa amargura de mi ser. Cuando vuelvo a tu lado, no me niegues tus besos, el amor que te he dado no podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada de explicarte, que el beso que dejaste ya no puedes dar. Cuando vuelvo a tu lado y esté solo contigo, las cosas que he tenido no repitas jamás. Por compasión, une tu labio al mío y estrechame en tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón. No me preguntes nada, que nada he de explicarte, que el beso que dejaste ya no puedes dar. Cuando vuelvo a tu lado y estás sola conmigo, las cosas que te digo no repitas jamás. En el fondo y estás sola conmigo, en tu lado y estás sola conmigo, la palabra y estás sola conmigo, las cosas que te digo no puedes dar. Cuando vuelvo a tu lado y estás sola conmigo, las cosas que te dirán, que te digo no puedes dar. Amén.